Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que la cantante barranquillera Shakira acabo de publicar en sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores otro pequeño adelanto de su video oficial de la canción titulada El Jefe, que se lanzará oficialmente este 20 de septiembre a las 7 pm hora de Colombia. En el videoclip podemos ver a la cantante cabalgar sobre un hermoso caballo, un corcel negro que parece moverse al compás de las caderas de la barranquillera. También hace parte de la escena del cantante líder de la agrupación Fuerza Regida, bien ataviado y vestido para la ocasión, sin duda un momento cumbre de este grupo centroamericano. Esta canción se supone la incursión de la barranquillera en un género musical nunca antes visto en ella y es la música regional mexicana y los corridos tumbados, un género musical que se ha puesto de moda en el último año en Latinoamérica. Por eso, genera gran expectativa a los seguidores de Shakira ver a su cantante favorita cantando este tipo de música con su estilo y voz. No obstante los avances que ha estado compartiendo la cantante de la canción, se ve que también tendrá ritmos que la pondrán a mover sus caderas. Al parecer esta escena que aparece en el video oficial de la canción El Jefe hace referencia a la situación actual que se vive en Latinoamérica con el tema de la emigración hacia Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.